Como ven ya lo traspasé, como ven traspasamos todo Y bueno ya más o menos sale como es que cae y traspasa las paredes y realmente el hack si funciona Porque el wey está traspasando las pinches paredes Y crack, quisiera recordarte crack que estamos haciendo un sorteo de mil diamantes crack Que simplemente los pasos son suscribirte al canal, da like, activar las notificaciones Comentar que estás participando y también seguirme en mi Instagram, wizardtv-oficial Y también crack, suscribirte al canal de mi amigo Witcher que te lo voy a dejar en la descripción Todos los links y los pasos te los voy a dejar en la descripción para que lo hagas Y bueno ya, empecemos con el video Estamos aquí, bienvenidos a un nuevo video para que no lo veáis Cerraigo un video de Free Fire Hack 1.32 1.39.2 Menú Mod Hand Script y un poco de madres Un poco de madres, o sea, literal es para hackear el Free Fire Unos métodos que este tío me ha estado... O sea, este tío que lo encontré en Youtube El canal de este tío obviamente se lo voy a dejar allá abajo Porque o sea, voy a reaccionar a este video A ver que tal real es, o que tal creo Y lo que opino sobre los hackers Que utilizan estas aplicaciones y de este tío El canal de este wey se lo voy a dejar allá abajo en la descripción De este wey y su canal también Para que... Para dejarle ahí los créditos Para que el wey si ve este video Por si acaso lo ve No me denuncie, ok? El wey no es amigo mío ni nada Simplemente quería reaccionar a esto Porque realmente no quiero meterle este tipo de hack a mi teléfono Y este video como que lo te voy a traer Entonces creo que mejor voy a hacer una reacción, ok? Entonces bueno, ya Vamos a empezar con el video Correr, traspasar, que no te eliminen Antena y bla bla Ahorita les voy a explicar cómo vaya pasando el tiempo del video Este video va a durar un poco más Ya que les voy a explicar de qué consiste el hack Bueno gente, antes de empezar con todo Les quiero mandar... Ok, el wey Acaba de decir que lo que trae el hack O sea, el hack que va a hacer Que traspasa las paredes Que la antena Que no sé qué Y bueno, yo lo que opino de estos hacks Es que realmente crack No los utilices No los utilices crack Porque realmente arruinas el juego Arruinas el juego crack Y yo te lo digo No lo utilices No utilices este tipo de hack Vas a arruinar el juego Y vas a hacer que el free fire muera Porque gente se molesta Y no juega más el free fire Por culpa de los putos hackers Entonces crack Yo te recomiendo que no utilices estos hacks Para nada Pero bueno Vamos a seguir con el video Vamos a seguir Son tres scripts Y dos aplicaciones Los scripts son estos No, este no, este no Este, este y este Ojo Que este Es el de dar headshot Pero todavía no se los voy a dar Todavía no Todavía no Hay que esperar un tiempo Para poder dárselos A los 15 mil suscriptores Se los voy a dar 100% headshot Si sirve Ok Ok El wey ahí muestra Todo lo que necesitas descargar O sea Todos los archivos Te sale que el anti-bam El script Y no sé qué Y una madre ahí De headshot Y lo que vas a necesitar Sobre todo esto Y aquí el wey Creo que enseña Cómo instalarlo Vamos a ver Cómo se instalan Estos hacks Por el file explorer Vamos a ver Cómo es que se instalan Ok Para que lo vean Ahorita van a ver Solo se los voy a dar No se los voy a dar Todavía Porque eso es especial Para ustedes Va a ser un especial A los 15 mil suscriptores Se los doy Se los doy Se los doy papá Se los doy Mientras no llegamos A los 15 mil No se los doy Este script Me tardé mucho En traérselos Así que por eso No se los voy a dar Ahorita Se los voy a dar A los 15 mil suscriptores Les voy a pedir Rod Si lo abren No lo abran todavía Primero abrimos El dual space Bueno una vez Que ustedes lo pongan Como nuevo Se le va a poder Se le va a poner Que unos permisos Los aceptan Los permisos Y listo Luego una vez Van a cronar El free fire Y el gg mod Lo van a cronar Cómo se crona Donde hice más Y aquí puede picar Y bueno aquí El wey se mete En la aplicación De dual space Que lo dejó También en todos Los archivos Que vimos anteriormente Estaba esta aplicación El crack Lo que hizo Fue instalar El dual space Que le voy a dar La imagen ahí El dual space Y después instaló El gg mod El gg mod Instaló esas dos aplicaciones Y por eso Que le salieron Esas cosas Cuando en Las aplicaciones Le salía Esas dos aplicaciones Porque las había instalado Yo lo Y bueno Ahora lo que va a hacer El crack Es como que Clonar el free fire Y el gg mod Y ahí salía Como que Para seleccionarlo Y eso Y vamos a ver Cómo lo clona Y a ver Ok Una vez clonado Van a abrir El gg mod O el game guardia Modificado Mejor dicho Esperamos Y anuncios Anuncios Le bajamos Y bueno Le van a poner En vale Iniciar Ejo Iniciar Quitamos los anuncios Que siempre se van a poner En los ¿Cómo se llama? En los Pues Clonadores Así se le llama Clonador Pero este está modificado Luego van a abrir El free fire Ojo Ahora si voy a jugar Ahora si van a ver Cómo lo hago Para que no me digan Que no jala Aquí solo le pican a este Se le voy a poner así Ustedes no le pican Free fire Listo Van aquí Aquí Y van a ir Los dice Seleccionar rangos de memoria Cuenta de facebook Ojo Les recomiendo Que se hagan una cuenta De facebook nueva No entren como invitado Bueno amigos El crack Lo que acaba de hacer Bueno no crack Hacker Hack Hacker Manco Pinche manco Wey No debías usar No mentira Tampoco vamos aquí A insultar al pinche wey El wey lo que simplemente Quieres visitas Quiere traer O sea Lo que quieres visitas Porque para que Vas a hacer un video Para fomentar los hacks Bueno yo Tampoco puedo hablar mucho Porque yo tengo Cuatro videos De hack De free fire Hack APK Si bueno Yo tampoco fomentaba Tanto Este tipo de videos Pero este wey Todos los videos De su canal Son de hack Porque a mi me está mal Porque tú quieres visita Tú quieres dinerico Pero crack Es otro tipo de videos No todo tu canal Lo haces en pinche Free fire Hack Porque también Arruinas a la comunidad Atrayendo este tipo de hack Y haces que haya más hackers En el free fire Entonces crack No hagas eso Crack No hagas eso Por favor No lo hagas Y bueno ahorita Lo que hizo fue Mostrar un poco De chingada madre Ahí del pinche GG mod Como es que funciona Y que es lo que tienes que hacer Y que tienes que entrar Con una cuenta nueva De facebook Porque no puedes entrar Con mi invitado Que no se que Vamos a seguir viendo Ya tengo mi cuenta iniciada Con todo y trajes Para que vean Me tardé en traérselo Porque es valioso Es muy valioso esto Como ven Yo ya tengo cosas Una cuenta que dice Para chingarme A todos los que se creen Heroicos Bueno gente Vamos a hacer esto Vamos A picarle al gato Y bueno crack Ya lo que sigue Es pura La mamada Del gameplay De 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 Enfrentarnos A estos hackers Que estos hackers Tienen puntos débiles Vamos a ver Como podemos hacer Para enfrentarnos Y vamos a ver Las perspectivas De un hacker Cuando juega Free Fire Ok Entonces vamos a ver Lo que acaba de hacer El cual es mostrar Todos los hacks Que tiene O sea Los archivos Que descargaron Los tíos Que hicieron Que vieron este video Porque este video No es que tiene Tan poquitas visitas No tiene mil No tiene diez mil Tiene Muchas visitas Porque realmente No se cuantas visitas Tiene Vamos a ver Cuantas visitas Tiene este video Vamos a ver Cuantas visitas Tiene Treinta y un mil Visitas 31 mil visitas Es bastante O sea No es que es una cantidad Increíble de visitas Pero Es bastante Y el video No tiene mucho tiempo Tiene poco tiempo No se si Creo que no tiene Ni una semana Que salió este video Entonces el video Va a generar Muchas más visitas Entonces Más de treinta y un mil Personas Vieron como es que Hacer para Hackear el Free Fire Y imagínense Que más o menos Un cuarto De esos treinta mil Hayan Usado O sea Hecho este video Sería más o menos Unas Que se yo No se No voy a ponerme aquí A sacar cuenta Porque quiero hacer este video Rápido Entonces Vamos a ponerle Cinco mil personas De las treinta mil Que hayan usado Los hacks Son cinco mil personas Cinco mil hackers Entonces Crack Realmente Los que hacen estos videos Realmente no ayudan A nada Entonces Crack No lo hagas No lo hagas Como ven Como ven Ya lo traspasé Como ven Traspasamos todo Ojo Es normal Que se te laguee Al momento de jugar Con el hack Ya que el nuevo hack Se te laguea mucho Pero no es como Para estar pretextos De que no puedes jugar Y bueno Ya más o menos Sale como es que cae Y traspasa las paredes Y realmente el hack Si funciona Porque el wey Está traspasando Las pinches paredes Entonces No se No se que decir No se que decir Pinche wey Es un genio No no es un genio Es un hacker Pinche hacker Que se muere Ese pinche wey Lo traspasa las paredes Traspasa las paredes Que más tiene La antena La antena La vemos allá arriba Puta madre Ya me encabroné Pinche wey O sea que ni siquiera Con hacks Es bueno El wey O sea ni siquiera Con hacks Es bueno O sea que Que pedo wey Por ejemplo Si tu ves a un hacker Ves que está traspasando Paredes con un carro O algo Yo creo Lo que más te recomiendo Y creo que lo que más Recomiendan Es subirte a lugares altos ¿Por qué? Porque estos hackers Traspasan las paredes O a la mayoría Traspasan las paredes Entonces Te recomiendo Que vayas a lugares altos Ves un wey Que viene en carro Súbete al segundo piso De una casa O vete a una casa Con segundo piso O trata de subir Lo más alto posible Que el carro No te atropelle O sea es una que yo te digo O sea para enfrentar A un hacker ¿Ok? Y bueno crack Ya lo demás Del video Ya no mostró más nada Simplemente Lo que hizo fue decir Que todos los que le dicen Noob o hack Lo que le dicen hacker Se la pelan Que no se que Que no se que más Y un chingado de madres más Y bueno simplemente Cracks ¿Cuál es la lección De este video? Que es el primer video Reacción que hago En el canal Es algo diferente Que hago ¿no? No utiliza hacks Ehm Comen las tres comidas Al día Lávate la carita Con agua Y con jabón Y que yo soy un crack Eso fue lo que aprendimos En este video Entonces crack Nos veremos En un próximo video Cracks Déjame tu comentario Tu increíble like Si te gustó este video Que haya desmentido A este hacker Bueno no haya desmentido Si no haya dicho Como es que puedes enfrentarlo Más o menos Yo creo que es la única recomendación Que te doy crack Que es que Subirte a segundos pisos O por ejemplo Si ves un hacker Cuando tú estás en squad Puedes ir con todos tus compañeros Y dispararles entre todos Para ver si puedan matar al hacker Pero Si estás tú solo Y no tienes edificios Ni nada No sé Con pared glue No sé si transparecerán Las pared glue Pero Pon la pared glue Si no las pasan Comentas Ehm Y eso fue lo que te recomiendo No subir de a segundos pisos Entrarle entre plomazos Entre toditos Cracks Y yo creo que ya Quiero lo que Lo que puedes hacer Frente a un hacker Porque lo puedes hacer Entonces crack Que nos despedimos De este tiempo Adiós Watch out Chau